Cielo, tierra y mar atravesé, perdí todo más nunca la fe Honestamente nunca me lo imaginé, y aquí sigo de pie, y aquí sigo de pie Cielo, tierra y mar atravesé, perdí todo más nunca la fe Honestamente nunca me lo imaginé, y aquí sigo de pie, y aquí sigo de pie Hace unos días recordaba mi infancia, antes de la rima hacía el gusto por la fama Yo me subía al techo junto con mi guitarra, que corearan mis canciones yo solo imaginaba Hace unos días recordaba mi infancia, antes de la rima hacía el gusto por la fama Yo me subía al techo junto con mi guitarra, que corearan mis canciones yo solo imaginaba Pero antes solo eran canastas, y dos piedras en la calle los carros esquivaban El Juanma le caía por la tarde a la casa, y mi hermana Yuli siempre en mi equipo jugaba No había celular que todo tiempo secuestrara, pero había ocho ruedas con las que patinaba Por el pasillo hasta llegar a la cancha, diseñaba rutinas que ganaban medallas En el mezquite mi nave controlaba, la parabólica mandaba mensajes a otras galaxias Recostado por la noche, estrellas admiraba, los satélites recorrían el horizonte Eran otros tiempos pa' jugadas de fantasía, sábado por la mañana El Datsun con mucho esfuerzo arrancaba, con los vidrios abajo en la calle se quedaba Hace unos días recordaba mi infancia, antes de la rima hacía el gusto por la fama Yo me subía al techo junto con mi guitarra, que corearan mis canciones yo solo imaginaba Parte de mi sigue viviendo en el pasado, el vinilo dando vueltas, mi abuela a mi lado Las retas en San Ángel descalzo, el piso helado, el hambre de un soñador y el corazón de un vago En algún punto acostumbrado a la tormenta, solo pensaba si me voy nadie se va a dar cuenta Pero me puse pilas jalar pa' pagar la renta, la música me salvó seguro de una muerte lenta Me fui a Guanatos, lo necesitaba, cuando menos creía en mi gusto llegué a alzada Llegar a este presente fue un mar de caliente lava, pero no hay mayor orgullo que triunfar viniendo de nada Son recuerdos, tan solo recuerdos, momentos que se clavan en el tiempo Cielo, tierra y mar atravesé, perdí todo más nunca la fe Son recuerdos, tan solo recuerdos, momentos que se clavan en el tiempo Cielo, tierra y mar atravesé, perdí todo más nunca la fe Son recuerdos